Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar ahora acerca de la obesidad por envejecimiento. Un tema difícil, claro. Sin embargo, tenemos que abordarlo porque finalmente hay esta tendencia, ¿no? De que la persona de la tercera edad empieza a ganar peso, en un principio bastante peso. Bueno, pues, sucede de manera inevitable, ¿no? Porque muchas veces la persona va aumentando gradualmente, o sea, no se da cuenta. A lo largo de los años va acumulando kilos y la cintura se ve cada vez más ensanchada. La ropa le aprieta y, bueno, nos vemos obligados a comprar tallas mayores, ¿no? A veces hasta nos sorprendemos, nos espantamos, decimos, ¿cómo es posible? Sin embargo, sí. Al cumplir años, vamos ganando peso. O sea, al cumplir años y ganar peso parece un binomio inseparable, ¿no? Incluso aunque la persona no coma más. Aunque tenga los hábitos alimenticios ordenados. O sea, aunque coma lo mismo, gana peso. Bueno, esta batalla contra el aumento de peso es una lucha recurrente, ¿no? A medida que envejecemos. Tiene que ver con la mala alimentación. No elegimos bien lo que consumimos. Hay sedentarismo. Puede haber cuestiones genéticas, ¿no? También hay factores sociales. Ojo, también pueden ser los medicamentos. Los desequilibrios hormonales. Son algunos de los principales desencadenantes. Entonces hay que tomarlos en cuenta. No hay que tomar nota de ellos porque sobre esto tenemos que trabajar, sobre las razones, las causas por las cuales la persona está ganando peso a pesar de que no está comiendo más. Y, sin embargo, sigue aumentando y aumentando sin parar. Hay que actuar en contra. ¿Cómo atendernos de una obesidad que se va presentando con el paso del tiempo? Hay que analizar, ¿no? Para poder comprender bien qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿de qué está compuesto el cuerpo humano? Vamos a mayormente entender. Está compuesto de grasa, claro. Tejido magro, que son los músculos, que son los órganos internos. Hay huesos y también hay mucha agua. Son los componentes principales. Pero después de los 30 años de edad, las personas tienden a perder tejido magro. O sea, músculos y órganos se ven disminuidos. Y con el paso del tiempo, pues, se siguen disminuyendo más. Los músculos, el hígado, los riñones y otros órganos incluso pueden perder algunas de sus células. Bueno, este proceso de pérdida de masa muscular se denomina atrofia. Los huesos pueden perder algunos de sus minerales. Y se vuelven menos densos. Menos duros, decimos, ¿no? Una afección llamada osteopenia en etapas tempranas. Ya cuando es en etapas tardías, se le denomina osteoporosis. La pérdida de tejido también va a reducir la cantidad de agua en el cuerpo. Entonces, vamos a platicar de la grasa, ¿no? La cantidad de grasa corporal aumenta de manera constante después de los 30 años. Tan solo después de los 30 años. Las personas mayores pueden tener casi un tercio más de grasa comparado con la que tenían cuando eran más jóvenes. El tejido graso se acumula generalmente hacia el centro del cuerpo. Incluso, y esto sí es de temer, incluso alrededor de los órganos internos. También ahí se va acumulando la grasa. Sin embargo, la capa de grasa por debajo de la piel se vuelve más pequeña. Si la que está abajo del cutis, decimos, de la piel, pues esa se va también adelgazando, la grasa. Por lo tanto, pues se van notando más las marcas de expresión, las arrugas, se notan más. Porque ahí, sí, la grasita se va desapareciendo. También hay una tendencia a bajar de estatura. Se produce en todas las personas, ¿eh? La pérdida de estatura está relacionada con los cambios por el envejecimiento pues de los huesos, los músculos, las articulaciones van disminuyendo. Entonces, pues en sí, la estatura pues se ve también disminuida. ¿Cuánto podemos perder? Pues alrededor de casi un centímetro cada diez años. Y esto es después de los cuarenta. Ya después de los setenta, la pérdida de estatura es más rápida. Tristemente, ¿no? O sea, se pueden llegar a perder un total de no sé, de entre 2.5 a 7.5 centímetros de estatura mía que va pasando al tiempo. Si no hacemos nada, claro. Aquí está la situación, ¿no? De que nos abandonamos a veces, pensamos que pues es parte de la edad, pero sin embargo hay que estar a cierta edad o avanzada edad, pero pues saludables. Y nosotros podemos ayudar a prevenir la pérdida de estatura y de músculo. Ya sabemos, ¿no? Tenemos que consumir una dieta saludable. Hay que mantenernos físicamente activos. Y bueno, previniendo y tratando la pérdida ósea. Así tenemos que suplementarnos. ¿Verdad? Los elementos que vamos perdiendo son minerales, ¿no? Entonces podemos recuperarlos a través de la suplementación, a través de las plantas que tienen suficientes minerales para el reforzamiento orgánico que necesitamos sin ninguna duda. Ahora, el hecho de tener menos músculo en las piernas y articulaciones puede llevar a que el desplazamiento sea más difícil, o sea, los movimientos son más lerdos, ¿no? O sea, lentos, difíciles, ¿no? Dolorosos. Porque hay menos músculo. Entonces ya hay cierta atrofia que impide que nos movamos igual que antes. El exceso de grasa corporal y los cambios en la forma del cuerpo porque pues nos vemos diferentes, ¿no? Puede afectar nuestro equilibrio. Y eso hace que las personas de edad pues sufra caídas más constantemente porque si escuchamos que se caen constantemente y pues tiene que ver pues con su propio cuerpo, ¿no? Que ya no está tan en equilibrio porque hay un músculo donde había músculo pues ya fue suplido, reemplazado por grasa hasta cierta edad porque los cambios en el peso total del cuerpo van a variar, ¿no? Para hombres y para mujeres. Los hombres podemos aumentar de peso hasta más o menos los 55 años y luego ya comenzamos a bajar de peso ya posteriormente en la vida. Tiene que ver con la falta de producción hormonal y eso también lo podemos atender usando plantas para que las glándulas se rejuvenezcan y sigan produciendo las hormonas que se requieren. Las mujeres suelen aumentar de peso hasta los 65 años igual luego comienzan a bajar. Por lo mismo que estamos explicando no hay una pérdida ahí ya de materiales orgánicos. bien la pérdida de peso entonces en conclusión en la etapa adulta se va a producir porque la grasa va a reemplazar el tejido muscular magro o sea lo que no tiene grasa también hay que considerar que pesamos menos porque la grasa es más ligera pesa menos que la muscula por eso en la báscula notamos que vamos bajando de peso pero a veces de volumen seguimos igual hay que buscar buenos hábitos alimenticios buena actividad física porque es muy importante los cambios de peso de una persona a lo largo de su vida ahora hay que analizar también lo que influye decíamos que los medicamentos en un principio también tienen que ver pues con aumento de peso es que con la edad pues llegan los achaques y a veces aparecen padecimientos crónicos que pues encadenan al paciente a a los fármacos y a veces de por vida porque así se lo dicen a saber entonces llega el aumento de peso que es un efecto secundario común de muchos medicamentos es un efecto secundario lo tengo que recalcar los medicamentos pues ya para hacer ejemplos más comunes más comunes que pueden causar el aumento de peso son los esteroides los antipsicóticos la misma insulina entre otras cosas eh solución bueno nunca hay que saltarse las indicaciones del médico pero podemos hablar con él y para explorar otro tipo de recursos para que no pues sigamos aumentando de peso porque también es un efecto secundario ya lo notamos el insomnio dormir poco realmente para una persona de edad no es bueno ni para su cerebro tampoco para su peso ni para salud en general hay expertos del sueño que han puntualizado que hay un vínculo muy fuerte entre la falta de sueño y la ganancia de peso o sea si no dormimos bien no tenemos sueño ganamos peso cosa curiosa ¿no? a cierta edad es diferente entre la persona joven y una persona de edad mientras menos duerme más aumenta de peso sí porque a medida que envejecemos tendemos a dormir menos así que las probabilidades de engordar pues van aumentando se incrementan hay que tener mucho cuidado con esto a veces no lo tomamos en consideración solución hay que dormir más a cierta edad ya hay que dormir más es vital para nuestra salud física y mental y para no ganar peso la televisión también es otro factor que hace que la persona aumenta de peso sea por placer o porque no sé nuestra salud no nos permite una vida físicamente activa pues vemos mucha televisión eso es una vida sedentaria cuando estamos frente a la pantalla pues consumimos calorías que no necesitamos nos da hambre bueno la gente a menudo descubre que mientras está sentada frente al televisor toma alimentos con muchas calorías como las papas fritas el chocolate cosas así y pues eso lo aumenta de peso estar viendo la televisión el estrés también está muy relacionado con el aumento de peso hay que estar al pendiente porque a medida que nos hacemos mayores curiosamente las responsabilidades aumentan entonces nos preocupamos más sufrimos estrés y la forma en que a veces se nos hace fácil ¿no? afrontar una situación de estrés es comer más es lo que pensamos que lo que necesitamos es azúcar y ese alimento se convierte en algo muy recurrente lo cual nos aumenta de peso tomamos tentempies azucarados bueno lo hacemos para subir los ánimos pero es energía extra exagerada que no estamos consumiendo y por lo tanto se convierte en grasa hacer frecuentemente esto es fatal para nuestra salud bueno ¿qué solución pudiera haber? pues hay que intentar eliminar lo que nos estresa esa es una cosa no tan fácil pero podemos trabajar en ello y hay que preparar aperitivos saludables ¿sí? porque hay no sé podemos hacer pepinos como postre para estar viendo el televisor jícama ¿sí? algo vegetal y eso nos ayuda bastante para no estar consumiendo ese tipo de botanas embolsadas que pues sabemos que no están en pro de nuestra salud sino de otros intereses y hay que hacer ejercicio hay que intentarlo ¿no? la gente pudiera poner la caminadora frente al televisor y mejor se ponga a caminar en lugar de estar sentada bueno es una sugerencia pues bien hay muchas causas que vamos a ir analizando en el transcurso del programa para ir analizándolas y pues buscarle solución porque son generalmente hábitos de vida que sí con un poquito de intención poquita disciplina así los convertimos en favorables en lugar de que estén afectando nuestra salud y que nos estén haciendo engordar vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando claramente pues definiendo ¿no? cómo podemos buscarnos subir de peso en la tercera edad cuando estamos en esa etapa ¿no? de la sabiduría porque sí comemos lo mismo pero seguimos aumentando de peso notablemente hasta cierta edad pero bueno es que se va sustituyendo lo que va mermando lo que va mermando es el músculo sistema conectivo lo que nos mantiene erguidos pues se va trastocando ya con el tiempo si es que no le damos mantenimiento adecuado si es que no consumimos los alimentos que va requiriendo ya muy específicos ¿no? para cierta edad las fórmulas que se hacen son diferentes a las que se hacen para una persona joven porque aquí tenemos que tomar en consideración otros aspectos ¿no? que la persona pues ha tomado muchos fármacos ¿sí? hay que utilizar plantas antídotas para desactivar esos fármacos que están provocando que la persona aumente de peso o bien los sigue utilizando pues son su necesidad ya que puede buscar la forma en que no le perjudiquen la persona debe de dormir bien la persona de edad debe de utilizar plantas que le permitan conciliar un sueño reparador también tenemos que buscar que nuevamente se recupere la función hormonal que se está perdiendo entonces tenemos que utilizar plantas estimulantes glandulares tonificar las glándulas nuevamente para que sigan funcionando adecuadamente tengan nuevamente fuerza y función hay que tener mucho cuidado con glucosa porque si no se va acumulando la persona consume pues bastante azúcar de por sí o bien utiliza bastantes calorías entonces se convierten en grasa o bien siguen en en azúcar o sea las dos cosas que tenemos que evitar que no se acumule más grasa y que la azúcar no se convierta también en grasa y entonces tenemos que utilizar plantas reguladoras del azúcar hay que mineralizar a la persona si no podemos dedicarnos únicamente a utilizar plantas que son termogénicas que son para que baje de peso a través de mejoras en su metabolismo sino también vamos a aprovechar la situación para fortalecer no no de sus huesos de sus tendones de sus ligamentos buscar que sus músculos no vayan desapareciendo necesitamos buscar una nutrición correcta y adecuada pero bueno principalmente tenemos que mineralizar aquí es donde vamos elaborando nuestra fórmula de esta manera tan simple ¿no? atendiendo pues lo que se está presentando las alteraciones que va sufriendo la persona para claro corregirlas ¿no? entonces vamos a tener que combatir la pérdida de músculo la disfunción de las hormonas y el aumento de los niveles de azúcar en sangre eso hay que combatirlo ¿no? de una vez a través de la formulación bueno la persona pues igual tiene que elegir una corrección en su estilo de vida porque está afectando con mucha rapidez cuando notamos ese proceso ya bastante claro de que hay envejecimiento bueno hay que hacer cambios ¿no? hay que aprovechar para que coayuvemos con las plantas con el tratamiento haciendo ejercicio con regularidad incluir en la dieta la dieta saludable las frutas las verduras las semillas para que no haya grasa en exceso porque pues ya tenemos ¿no? no podemos nosotros agregar más porque puede ser bastante peligroso para nuestra salud hay que reducir el consumo de alcohol o sea de las adicciones ¿no? alcohol tabaco drogas ilícitas o también fármacos buscar a través de la mejor salud que se requieran menos ¿no? porque la alimentación adecuada puede ser la mejor medicina pero mientras damos el cambio tenemos que buscar que la alimentación exactamente sea muy favorable bien podemos utilizar algunas plantas en el tratamiento como ya estamos mencionando que tengan estas funciones porque si hay exceso de grasa también de tejido adiposo no hay músculos se van si no los cuidamos claro que si la persona se está cuidando adecuadamente supera muy bien esta etapa y sobre todo con mucha funcionalidad una de las plantas que podemos utilizar son varias no hay problema y conocemos sus acciones terapéuticas para que podamos elaborar sus fórmulas o para saber sus propiedades por ejemplo el té rojo es un antioxidante o sea es muy importante utilizar antioxidantes en esta etapa porque evitamos el daño de los radicales libres evitamos el envejecimiento prematuro porque a veces la persona aún en cierta edad temprana pues se ve ya envejecida y por ejemplo el té rojo tiene potentes substancias que además pues aportan propiedades que aceleran la quema de grasa y fíjense lo que buscamos que también reduzca el estrés y además pues esquelante la planta ¿no? té rojo entonces pues lo que va a favorecer también es de que no haya metales pesados cuando tenemos esta propiedad en una planta decimos que tiene propiedades esquelantes hoy en día pues sabemos que los metales pesados son causales de algunos daños neurológicos ¿no? como el Alzheimer Parkinson demencia senil entonces que bueno que contamos con esta planta para que podamos utilizarla se utiliza mucho en Asia se fijan allá nació pues son personas delgadas porque este té que aquí podemos tomar de manera ocasional porque no es nuestra cultura pero si podemos incluirlo de una manera más frecuente en nuestra dieta pues es para eso precisamente para evitar estar tan obeso para evitar daños neurológicos y además es antioxidante que beneficio ayuda mucho a la digestión después de las comidas para poder absorber nutrientes y demás bueno que nos platique más Jadmin Rodríguez que está con nosotros adelante te escuchamos bienvenida gracias los digo y bueno efectivamente pues el té rojo es justamente una de las principales variedades de la planta Camellia sinensis proveniente de Asia y que hace algunos siglos era tan exclusivo imagínese que su consumo únicamente era propio de la nobleza solamente ellos lo podían consumir debido a su alto costo y pues hoy en día en México es normal que se llame té a cualquier infusión de plantas sin embargo pues cuando hablamos de té propiamente dicho es que proviene de esta hoja Camellia sinensis de la cual pues deriva el té verde el té blanco negro diferentes variedades pero en el caso específico del té rojo es muy especial porque tiene una coloración cubriza y esta coloración se debe a que a la planta pues la someten a un proceso de fermentación y este proceso puede durar de los 2 hasta los 60 años entonces el té se caracteriza por tener un sabor muy dulce tener fuertes propiedades antioxidantes que son excelentes para evitar el envejecimiento prematuro y es uno de los pocos tés que contienen cafeína y teína esto va a hacer que favorezca la concentración a que nos ayude a mantenernos despiertos a que nos proporcione agilidad mental si usted tiene un trabajo o tiene actividades que son muy demandantes y en las que tiene que poner mucha atención y estar muy concentrado pues el té rojo es una excelente opción porque lo más importante es que no vamos a tener los efectos secundarios por ejemplo del café que a veces puede alterar un poco nuestro sistema nervioso esta es una bebida muy adecuada si lo que buscamos es concentración y paz mental y de acuerdo a las características que tiene también es excelente para bajar de peso es que tiene como todas las características que se requieren por un lado pues contribuye a la eliminación de grasa y ¿cómo lo hace? pues bueno acelera el proceso metabólico del hígado lo que hace que se eliminen las grasas y además para las personas que sufren de hígado graso va a ayudarles a que se elimine todo ese acumulado que se tiene además también tiene una acción termogénica esta característica se le proporciona algunos alimentos o algunas bebidas que desencadenan en el cuerpo una reacción de calor entonces cuando cuando aumenta el calor en nuestro cuerpo el metabolismo se aumenta se hace con mayor rapidez y en este caso pues la digestión es mucho más rápida y la quema de grasas también es rápida y también tiene grandes cualidades para el sistema digestivo ya que ayuda a promover la secreción de los ácidos gástricos lo cual hace que todo el sistema digestivo y todo el proceso de digestión sea acelerado y bueno también si tiene inflamación o dolor después de comer pues puede tomarse una toácita de té rojo para que todos estos síntomas se vayan que usted ya no se sienta inflamado además también tiene una acción diurética la cual muchas veces pues sentimos nosotros que estamos como gordos o que estamos subidos de peso pero simplemente es porque nuestro cuerpo está reteniendo líquidos entonces si nosotros tomamos té rojo tiene una acción diurética que va a favorecer la eliminación de toxinas y también puede ayudarla a que usted elimine el líquido que hay personas que cuando hacen este proceso de diuresis pueden llegar a bajar de 1 a 3 kilos de tanta agua que están reteniendo entonces sin duda Rodrigo esta es una excelente opción si queremos mantener nuestro peso y además queremos hacerlo con un té que sepa realmente delicioso bien vamos al corte regresamos bien continuamos si usted necesita una fórmula con gusto se la elaboramos solo solicitamos que nos diga que correo la vamos a enviar o sea necesitamos que nos envíe a donde podemos nosotros enviar la fórmula que correo si bien nuestro nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la utilice para que usted visualice otras fórmulas más que pudiera necesitar más adelante o bien puede enviar a un amigo o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa sin problema en tiempo breve bueno la dirección de la página para que usted la utilice www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para nuestros patrocinadores tienen la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís tiene autorizada teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en charco avenida coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco en charco de diás covarrubias estado de méxico teléfono para informe 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en texcoco estado de méxico ubicada nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en texcoco estado de méxico frente a coper el teléfono 59 56 88 67 76 5956 58 67 76 en zumpango estado de méxico plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en ecatepec tienda autorizada centros de asesoría herbolaria ecatepec avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c con la san cristóbal centro entre avenida muertos y avenidas urgentes a un costado del palacio municipal frente al kiosco junto a una óptica le doy el teléfono para que pide informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría herbolaria en Xochimilco Ciudad de México ubicado en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cautemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 no se le olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted pida fórmulas para utilizarla si usted gusta no es compromiso se las puede enviar directamente hacia las puertas de su hogar o de un familiar en cualquier parte del país sin costo adicional bueno el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida hervita Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 92 58 55 56 32 92 58 y la tensión es de lunes a sábado bien continuamos verdad vamos a elaborar ya nuestra formulación pues del tema que estamos hoy platicando que es obesidad verdad en la tercera edad por envejecimiento bueno es un decir así se llama el tema pero realmente pues podemos nosotros revertir bastante utilizando nuestros recursos nuestras fórmulas cuando hay exceso de grasa y de tejido adiposo cuando hay tendencia a perder tejido magro los músculos y el hígado los riñones y otros órganos pueden perder algunas de sus células se pueden atrofiar los huesos pueden perder algunos de sus minerales se vuelven menos densos lo que llamamos osteopenia o osteoporosis cuando ya es en una etapa tardía la capa de grasa por debajo de la piel se vuelve más pequeñita se notan más las arrugas se distingue ¿no? menos músculo en las piernas y en las articulaciones entonces dificultad para caminar también se presenta por lo mismo falta fuerza ¿no? falta sostén bueno hagamos nuestra fórmula iniciamos utilizamos TTP1 XZ mano de mono castaña al bravo cachalogual flor de azares nuevamente TTP1 XZ mano de mono castaña al bravo cachalogual flor de azares mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento es nutriente no hay problema cápsulas utilizamos judia que escribe con H y W judia té rojo colágeno con vitamina B8 bromelina con papaina nuevamente judia té rojo colágeno con vitamina B8 bromelina con papaina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien para coayuvar con la fórmula el suplemento adicional para fortalecer también el sistema inmune huesos y obtener la vitamina D3 tan necesaria para protegernos contra alguna infección vamos a utilizar un elixir que precisamente sus componentes son calcio de coral ortiga y vitamina D3 elixir con calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 18-11 clave 18-11 bien de este elixir vamos a tomar un vasito dosificador al levantarnos otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día al levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador y ya la fórmula quedó bastante completa bien vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos ya buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días el motivo de mi llamada es solicitarle una fórmula es para mi mamá con mucho gusto ¿con quién hablo? Adela Fuentes bueno adelante te escucho mire ella padece vejiga caída tipo 3 si es para otra persona ¿qué edad tiene? tiene 77 años 77 años ¿cuánto pesa? pesa 74 kilos 74 y su estatura perdón y mide unos 56 unos 56 ahora sí dime ¿cuál es su padecer? ella tiene el médico le diagnosticó vejiga caída vejiga caída sí grado 3 sí ¿qué más? es hipertensa es diabética sí tiene recurrentemente tiene infecciones de vías urinarias le dan ganas de orinar muchas ganas pero al momento de que va pues no orina nada sí muy poco sí muy muy poco por las mañanas se levanta y tiene la boca amarga le diagnosticaron también daño en el hígado por tanto pues medicamento porque tiene ya 25 años de diabetes sí entonces ¿qué más? toma mucho mucho medicamento no tiene ganas de comer y cuando come siente empieza a comer y siente náuseas y entonces pues ya siente náuseas sí un cansancio crónico muy muy profundo tiene insomnio también también ¿qué más? ajá varices a veces le dan calambres tiene las manos frías y los pies fríos siempre siempre sí ¿qué más? tiene catarata carnosida de los ojos sí nada más ¿qué más? nada más bueno hacemos la fórmula lleva lo siguiente ¿verdad? vamos a utilizar tehuasteco vainas judías alfalfa bastarda raíz damiana de california raíz de china temazagua menciono de nuevo tehuasteco vainas judías alfalfa bastarda raíz damiana de california raíz de china temazagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos ginseng de brasil es la primera arándano rojo linaza con omega 3 y vitamina C chlorela nuevamente ginseng de brasil arándano rojo aceites de linaza omega 3 y vitamina C menciono otra vez esa linaza omega 3 y vitamina C por último chlorela bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días alicia buenos días buenos días alicia ver bien a tus órdenes adelante te escucho este mire yo soy su radio escucha y me que amable me da mucho gusto saludarlo estoy muy contenta te agradezco igualmente nunca pensé que necesitara verdad pero mire alguna vez es para aquí estamos a tus órdenes en el momento que quieras gracias es para mi esposo si que edad tiene él él tiene 66 años 76 cuánto pesa este pesa 92 kilos 92 y cuál es su estatura este pues un aproximado porque no sé muy bien pero como unos 65 unos 65 si bien que le sucede este mire él padece colitis crónica colitis crónica colitis crónica sí ya tiene muchos años que que la padece pero que cree que en estos días le ha dado mucha lata ya fue al médico ya tomó medicamento pero le disminuye pero él siente ahí una molestia una molestia que anda trayendo leve pero ahí está entonces por eso yo pensé en usted bien tiene estreñimiento diarrea o ambas mire él más bien tiende a tener diarrea y este diarrea y un poco de náusea y se le inflama todo su estómago y siente un dolor en el estómago bajo del lado derecho sí en el colon exactamente y este es nervioso sí aunque él diga que no sí sí ¿verdad? sí es nervioso sí él dice por lo que usted dice pues desde luego ¿qué más? este pues esos son todos los síntomas que él tiene le crea muchos gases o sea es esa cosa me imagino muy incómoda que él trae por ahí bueno vamos a utilizar las plantas y las resolvemos sin problema muchísimas gracias bueno yo pensé en usted con mucho gusto hoy pensé en usted y aquí estoy gracias qué gentil muy amable bueno anotamos entonces para esta forma lo utilizamos tea musgo guapilla en el 2 tlacopatli también alba jaque y utilizamos también tormentilla fue así entonces tea musgo guapilla en el 2 tlacopatli alba jaque tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento vamos a utilizar suplementos utilizamos valeriana amarilla espino alba noni morinda arcilla verde fue así entonces valeriana amarilla espino alba noni morinda arcilla verde de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte bien estuvimos platicando acerca de cómo resolver no la cuestión de que uno va subiendo de peso aunque coma menos pero es por la edad pero es por el metabolismo no que es más lento estamos perdiendo músculos estamos perdiendo carne estamos ganando grasa ocupando el sitio la grasa lo que tenemos que hacer es hacer cambios definitivamente nuestra dieta que sea más saludable para que no lleve grasa metabolismo es más lento pero no tiene que ser así con las ideas el pensamiento debe mantenerse claro entonces tenemos que fortalecer y suplementarnos adecuadamente para que nuestras funciones vitales mentales se conceben a plenitud por supuesto que se puede utilizando las plantas utilizando los suplementos adecuados bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín rodríguez gracias por tu participación un gusto rodríguez nos despedimos con una frase de José Saramago dijo así el mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu chau de tu chau de tu de tu